de seguro muchas veces te has preguntado cuáles son los autos que usan los artistas urbanos latinos y aquí te dejamos esta información que tanto quería saber así que comencemos Comenzamos con Nacho Nacho del dúo venezolano conocido como Chino y Nacho a quien le gusta mostrar en sus redes sus lujosos y potentes autos entre los que se destacan su camioneta Dodge Ram 3500 la camioneta Ram está diseñada para trabajos pesados gracias a su poderoso motor y es capaz de entregar más de 385 caballos de fuerza además de su lujoso interior enfocado en la softificación y durabilidad seguimos con Maluma el más joven de los reggaetoneros se suma a la lista de los autos que manejan los reyes de reggaeton latino con su nuevo juguete un Porsche Buster S entre sus especificaciones se encuentra su motor Buster turbo de 4 cilindros capaz de entregar 350 caballos de potencia su lujo deportividad y diseño lo convierte en el mejor aliado para Maluma quien le gusta divertirse en la carrera con este deportivo auto seguimos con una de las leyendas Tito el Bambino sin duda Tito el Bambino es el reggaetonero con la colección de autos más grande entre los autos que manejan los reyes de reggaeton latino y es que en su lista de automóviles se destacan un Mercedes Benz, una camioneta Ford Raptor, una Ford truck clásica, un lujoso deportivo Ferrari rojo hay que destacar que tiene un avión privado, una camioneta Land Rover Defender y para sumar a la lista un yake sus autos más curioso es una camioneta Ford truck 1949 F1 poseedor de un motor V8 capaz de entregar 134 caballos de potencia Farruko este reggaetonero es uno de los más activos en las redes sociales donde no duda en mostrar como se divierte manejando sus lujosos autos, camionetas y motos Farruko tiene en su colección un Lamborghini blanco, una Homer H1, una camioneta Ford Raptor color roja sin olvidar su famoso motocicleta KTM 1290 Super Duque R la camioneta Ford posee un motor V8 6.2 litros capaz de entregar 411 caballos de potencia además de contar con un diseño poderoso e ideal para correr en caminos difíciles J Balvin tiene en su garaje un Lamborghini Gallardo LP 570 en color negro y un Ferrari 458 Italia en color rojo, los cuales disfruta en Medellín Colombia su ciudad natal demuestra que para tener coche no necesita muchos, solo los indicados para disfrutar de la velocidad y el estilo Nicky Jam, reggaetonero es fanático de los autos lujosos y deportivos, en sus redes sociales el cantante de música urbana demuestra la pasión que tiene por su Lamborghini Huracán negro y su lujosa camioneta Mercedes Benz, lo mejor es que Nicky Jam se obsequió el super deportivo Lamborghini Huracán auto que posee un motor V10 con más de 610 caballos de potencia además de poseer una velocidad máxima de 325 kilómetros por hora y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3.2 segundos entre los autos que manejan los reyes del reggaeton latino se encuentran los lujos de Tariyanki quien le gusta compartir en sus redes sociales todo lo que hace en su día el reggaetonero cuenta con lujosos autos además de que le gusta navegar en yate y motocicleta en su poder están Ventry Fly Spur, Jaguar, XK Rise, Lamborghini Deportivo entre otros Don Omar, este cantante reggaetonero no solo tiene pasión por la música sino también es amante de las carreras de auto además de participar en eventos automovilísticos y mostrar sus habilidades como piloto de carrera Don Omar posee una colección de 10 automóviles de diferentes marcas desde un Ventry, un Porsche y hasta un Ford Wheel 1941 Zion el integrante del dúo Zion y Lennon le gusta darse vuelta en una Toyota Raptor también un Ford Trap Raptor en el 2015 Zion desbarató un BMW color gris tras quedarse dormido Wisin el cual es conocido desde que hacía dúo con su compañero Yandel y a este se le conoce un auto BMW M4 el alfa el jefe artista dominicano y el cual está en uno de su mejor momento adquirió un Lamborghini Huracán rojo el cual es catalogado como uno de los autos más caros de la República Dominicana además tiene en sus manos una Jeepetta Lexus color negra Kevin Roldan entra en esta lista con su famoso y muy costoso Ferrari Blanco Jay Alvarez tiene en sus manos un Cadillac Escalade y un BMW M5 Cosculluela un Mercedes Benz GL 550 color blanca y una Dodge Ram 4x4 al que le puso en la parte de atrás Rock Wailas Alcángel le canta su auto Porsche Panamiel que hasta le hizo una canción a nombre de ella ahora tiene un Rolls Royce Pantone el artista Maldi del dúo Blanc B también resalta con un BMW X5 modelo 2016 Jengo Flow es muy amante a las motoras Ford Track tiene una Yamaha Especial Edition y una motora Honda también se regalo una Toyota Starlet de 1942 Seguimos con Brian Mayer quien a su corta edad y a su corto tiempo de artista ya tiene su Jeepetta BMW color negra al igual que su primo Anonymous quien también tiene una Jeepetta BMW color gris y por último Mozart Lapara el artista Dominicano conocido por ser un master en el Freestyle tiene un Audi R8 Spider al cual luego le cambió a color oro y un Mercedes Benz color blanco 2015 Hasta aquí la lista de artistas urbanos luego seguiremos con otra parte No olvides darle a me gusta a este video suscribirte a nuestro canal si deseas saber cada vez que subimos un video presiona la campanita que está del lado del botón de suscripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!